Hace unos días Paul Pogba dijo en rueda de prensa que su sueño era un día jugar en el Real Madrid. A todo futbolista le encantaría jugar en el Real Madrid y soñaría con eso. Es un sueño mío. ¿Por qué no algún día? Algo que parece no haber gustado mucho en Inglaterra, ya no solo a los seguidores de su propio club, el Manchester United, sino a los del enemigo. El exjugador de Liverpool, Steve Nicole, dijo en ESPN, básicamente, que el comentario de Paul era muy estúpido. No entiendo por qué los jugadores son tan estúpidos. Solo porque alguien te hace una pregunta no tienes que responderla. Si respondes, todo lo que tienes que decir es, estoy feliz en el Manchester United. Eso es lo único en lo que estoy pensando. Y ese es el final de la historia. Comentó el ex futbolista de Liverpool, quien reconoció también que cuando el francés llegó a la Premier League, lo admiro mucho, no tanto a día de hoy. Lo he defendido durante mucho tiempo, especialmente durante los primeros dos años de su etapa en el Manchester United. Pero está muy claro, este tipo no tiene ningún liderazgo allí. Y se nota con estas declaraciones. Sentenció el exjugador del Liverpool. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.